Y hay alguien que se fue a una cita muy emocionado. Yo vi como que ya se le olvidó que tenía planes de boda hace unos días y que había terminado una relación porque Raquel hizo que tuviera una sonrisa en su cara. Vean nada más su cita. ¡Rodrigo! Raquel fue una cita pues muy especial porque ya hace tiempo no tenía una cita así como para tratar de ligar, de conocerte. Entonces sí fue como algo muy bonito. La cita con Rodrigo me fue muy bien, la verdad es que me cae muy bien. Se me hace un chavo súper atrevido. Aparte se me hace muy guapo entonces estoy contenta. ¡Mira! ¡Ay qué lindo! ¿Lo trajiste? Hace tres días yo rompí mi matrimonio y le regalé una rosa porque como dije pues no voy a cerrarme al amor. La verdad no sé ni de dónde la sacó pero la sacó y me la dio. Es súper detallista él. Pues yo la verdad a Raquel no le encuentro ningún pero. Creo que es una chica muy bonita, muy linda, inteligente, sexy. La manera que él fue me pareció tal vez un poquito muy directo como que igual se podía relajar un poco pero igual es algo que me gusta de él. Esta cita simplemente voy a decir que fue muy especial. ¡Ay, ay, 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 ay! Rodrigo detallista y toda la cosa. Ay, la verdad estoy bien romanticona la cita, ¿eh? ¿Estuvo padre? Sí, a ver, yo se la pasé bien. ¿Tú por qué la pasaste, mi amor? Se me hace muy directo, Rodrigo, pero al mismo tiempo me gusta su forma de ser. ¿Te gusta su forma de ser? Damaris, ¿qué pasa? Eres una hipócrita, Rodrigo. ¡Ay, Dios! No, eres una hipócrita porque todavía me hablas llorando y ahorita hay una cita muy especial y hasta, Rosas, eres un falso. ¿Ya se te acabó el amor en tres días? No, te pregunto. ¿Quieres que te responda? Tú cállate. No, no se me ha acabado. En buena onda. A ver, déjenme hablar a Damaris, por favor. No, no se me ha acabado el amor en tres días. Ah, ok. Ya te respondí. Y la cita, uy, qué de especial. Yo no vi nada de especial. Yo te había sentado en un restaurante platicando. No sé qué de especial. Oye, te pido que respetes mi cita. Yo no me metí en tu cita. No le estoy faltando a respeto a Raquel. No le estoy faltando. Por eso, a mí, a mí. Yo no me metí en tu cita, así que te pido que, por favor, no te metas en la mía. Pero yo estoy hablando porque eres un falso. Por eso, tengo derecho a decir lo que yo quiero. Oye, tranquilízate. ¿Por qué tan alterada? Si te está diciendo que te quiere. Qué guapa te ves. Te ves muy guapa hoy. Me da mucho gusto por ti. Ah, gracias. Ay, señora Julieta, ¿a poco a ella, con ella no tiene problema que esté enseñando media nalga? Porque bueno. Ay, oye, Damaris, no, espérame. Damaris, espérame. No podemos faltar el respeto a nadie. No le estoy faltando el respeto. Cada quien tenemos que, ¿sabes qué? Tenemos que respetar cómo se viste la gente. No podemos juzgar a las personas por su vestimenta. Yo no tengo problema. A mí me encanta. Yo andaría así, pero al final a la señora Julieta no le parece que las personas se viste así. No, 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 no se vale, Damaris. En serio, no se vale. Julieta. Ay, mía, pero tú también me diapeta. ¿Cómo que a la señora no le viste? No, mira, está completa. Damaris, te voy a pedir un favor, evite las ofensas. Lo pasado, pasado fue. Ahora cada quien está iniciando una nueva vida. Ahorita sí está de acuerdo. Sí está de acuerdo. Bueno, a ver, ya. Yo quiero que Rodrigo tome una decisión. Rodrigo. No hagas caso. Y la verdad es una chava muy linda, muy bonita y claro que quiero otra cita contigo. ¿Se van a encadenar? Pues claro. ¿Raquel? ¿Encadenados? Yo creo que sí. La verdad lo quiero conocer más. Me cae súper bien y es súper guapo. Pues encadenados seguramente se van a conocer. ¿Qué pasa? ¿Y esos ojos? Julieta. Ella pidió encadenarse. Sí. Lo único que yo le voy a pedir a Rodrigo, bueno, si es que se permite decir aquí, que no se vaya a ir a un hotel. ¿Por qué no? Es parte de él. Está bien. Eso fue el consejo. Julieta ha concedido. No van a ir a un hotel. Ok. Nosotros nos encargamos de eso. Ahí está la petición de abuelita. Y vamos a hacerle caso, ¿eh, Roró? Nada de hotel, ¿eh? No, pero vamos a ver películas a la cita para que se conozcan y platiquen. Perfecto. No te preocupes, abuelita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!